Más de un centenar de personas en representación de 70 peñas procedentes de las ocho provincias andaluzas se han dado cita este domingo en la sede de la Garza Blanca de Cana de las Futboleras de Nerva para celebrar la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Andaluza de Peñas Madridistas convirtiendo a la localidad minera en epicentro andaluz del madridismo. Bueno, pues esto es algo que cambiamos hace ya años gracias al crecimiento que tenemos en la Federación estamos expandidos ya en las ocho provincias y poquito a poco se están uniendo no paran de unirse todos los años cuatro o cinco peñas a lo largo del año van conociendo nuestras actividades, nuestros propósitos todas las inquietudes que todas las peñas tenemos pues lo unimos aquí y entre todos pues lo hacemos más fácil ¿Es decir que hacéis cada asamblea en un lugar diferente de Andalucía? Así que, hoy pues se determinará uno de los puntos pues para la siguiente asamblea hacemos dos al año, una como aniversario y otra como asamblea general y la siguiente pues se decide hoy aquí y lo que conllevamos es eso, llevar el madridismo a todos los puntos de Andalucía y aprovechar pues esta riqueza que tenemos en Andalucía de conocer todos los pueblos que todos tienen su encanto Bueno, ¿cuántos peñistas forman parte de esta familia de la federación? ¿Qué número de peñas estamos hablando? Ahora mismo contamos con 62 peñas exactamente pero tenemos en puerta de entrada unas 6-7 peñas ahora mismo o sea que para el primero de año en estos meses se van a tramitar la documentación de entrada de 7-8 peñas a día de hoy Y a nivel nacional, ¿en cuánto está la media más o menos? ¿Estamos por encima de la media, por debajo? ¿Cómo es? Bueno, esta federación la importancia es que de hace unos años para acá pues el crecimiento ha sido brutal, ¿vale? Porque en Andalucía son 460 peñas las que hay ¿vale? De las cuales 70 aproximadamente son las que estamos en la federación y las que lo componemos Y bueno, lo que queremos es eso, que a nivel de Andalucía que cada vez nos cuesta más trabajo los viajes cada vez nos cuesta más trabajo poder llevar un autobús, una peña por los síntomas de crisis, síntomas de que todo el mundo pues entre dos peñas o tres pues es muy fácil de unas 15-20 personas por localidad cercana y unirlos y conseguir esa entrada y poder hacer desplazamiento a Madrid ¿Qué tratáis hoy en la asamblea? Si se puede conocer públicamente, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más interesantes que vais a tratar? Bueno, hoy el punto más importante es el patrimonio de la federación que lo tenemos con estos dos ansiados trofeos que cualquiera le gustaría tener como es la réplica de la Copa de Europa y el Mundial de Club y hoy uno de los puntos que vamos a tratar pues va a ser la adquisición de la Copa de la Liga y la Copa de Rey ¿Réplica? Réplica idéntica de Liga y Copa de Rey para uso y disfrute de los aniversarios de las peñas y darle ese realce que ansiamos a todas las peñas ¿Qué proyectos tenéis en mente de cara al futuro? ¿Qué estáis, no sé, ideando para la próxima edición? La verdad que nos vamos sorprendiendo gracias a la unión que está viniendo ideas nuevas porque aunque hay una directiva yo soy del pensamiento de que cualquier peñista que quiera aportar algo que sea bueno para la federación llevarlo a cabo, ¿vale? Claro está En base y a un fundamento para que sea sostenible y llevadero ¿Vale? Que no sea nada que entorpeca Muy bien, pues nada, muchísima suerte Nada, a vosotros Y nuevos éxitos A vosotros, a Nerva, por su acogida que llevamos un fin de semana muy bonito y que recomiendo a todas las peñas de Andalucía que el día que vengan a Nerva que pasen por esta peña que son unas personas excelentes que nos acogen muy bien y tiene un entorno muy bonito ¿Vale? Único ¿Vale? Dentro de Andalucía ¿Vale? Y a la Madrid La adquisición de sendas réplicas de los trofeos de la Liga y la Copa de Su Majestad del Rey que se sumarán a las ya existentes de la Champions League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ha sido uno de los puntos más importantes tratados en esta asamblea en la que el alcalde de Nerva José Antonio Ayala acompañado por sus concejalas de deportes y participación ciudadana Elenia Rodríguez y Sonia Granado respectivamente se ha encargado de dar la bienvenida a todos los participantes El madridismo en Andalucía está en Nerva y la verdad que a mí como alcalde me enorgullece bastante que la peña La Garza Blanca que hay que recordar que es la más numerosa en cuanto a número de socios de las peñas futbolísticas aquí de Nerva pues que haya organizado esto es un espaldarazo a su labor a la labor de la Junta Directiva de esta peña que ha hecho que hoy todas las peñas de Andalucía legalmente constituidas y representadas aquí con la Ejecutiva Regional pues estén hoy aquí ya llevan desde ayer se les está enseñando un poco lo que es el entorno lo que es el pueblo con lo cual, bueno, pues la verdad que es muy satisfecho Bueno, parece que van a empezar pero no quiero desaprovechar la oportunidad que le tengo aquí ¿Está el compromiso de cambiar el nombre de la calle? ¿Cómo llevamos la gestión? Pues yo les dije una, bueno, cuando estuvimos hablando del tema les dije que me gustaría que esto fuera por consenso de los vecinos me consta que así está siendo nosotros ya tenemos la petición por lo visto falta algún vecino pero yo creo que lo conseguirán y si es así, si los vecinos están de acuerdo pues nosotros procederemos a plantearle al pleno de la corporación municipal el cambio de este trozo de nombre de calle de Argentines el otro trozo de la calle seguiría siendo Argentines esta parte de la calle llamarse calle del Real Madrid Ahora sí que terminamos se van encantados y todavía no han empezado la asamblea porque ya como dice usted otros habían estado antes, ¿no? ¿Qué oportunidad tenemos para mostrar lo que verdaderamente es Nerva al exterior? Por supuesto yo siempre digo que cuando uno quiere vender a su pueblo uno quiere a su pueblo tiene que mostrar lo bueno de su pueblo si estamos mostrando siempre la parte negativa que siempre hay en todo sitio en cualquier lugar del mundo todo no es bonito pero si estamos mostrando lo feo probablemente pues no estaremos atrayendo nada yo soy siempre más de poner las cosas en positivo de que Nerva es un pueblo que merece la pena que es un pueblo bonito que tiene muchas cosas que enseñarle al turista al que viene de fuera que normalmente el que prueba Nerva se enamora de Nerva no de su belleza sino muchas veces sino como la gente de cuál es nuestra historia de dónde venimos y hacia dónde vamos y creo que eso es lo importante y es lo que yo quiero desde luego dar a mi pueblo y hacer la acción de gobierno que sea así vender Nerva en positivo siempre Bueno, con la consejera de Deporte con Elinia Rodríguez que digo yo que al margen de las preferencias futbolísticas que tenga uno esto es un privilegio tenerlo hoy en Nerva Hombre, pues la verdad es que sí que es un privilegio que todas las peñas de Andalucía se concentren hoy aquí en Nerva por lo cual muchas palabras de agradecimiento a la Peña del Madrid por acoger esta actividad y además recargar la buena acogida que tenía que cuando su presidente se puso en contacto conmigo me dijo que la media eran 40 o 50 personas y ellos mismos se han visto desbordados porque los números se han doblado e incluso les han felicitado porque hacía tiempo que no había una asamblea con este número de asistentes por lo cual me alegro bastante y felicito a la Peña por que haya sido así se ve que hay un buen trabajo detrás Bueno, todos destacan la importancia de pertenecer a un grupo a una federación las peñas qué importante es eso de hacer piña nunca mejor dicho de las peñas Hombre, yo creo que sí que eso es fundamental también en el funcionamiento de ellos del día a día de tener unas líneas de trabajo y en el que todas las peñas vayan a una entonces yo creo que la mejor forma es así uniéndose además viéndose cada año porque después de esto también tienen momentos de convivencia también en el día de ayer que hicieron varias visitas entonces fuera de este foro también pueden hablar de sus trabajos y yo creo que es muy importante que compartan esas ideas Lo único que falta aconsejarla y después se lo preguntaremos al alcalde es cambiar el nombre como se comprometió José Antonio Ayala ¿no? El nombre de la calle Bueno pues sí la verdad que es que fue una petición por la parte de la Peñar Madrid yo sé que se está trabajando y que están trabajando ahora porque esto lleva un procedimiento en la firma de los vecinos y demás que estén de acuerdo con el cambio y creo que bueno que saldrá adelante que estarán todos de acuerdo así que nada decir que también a nivel turístico pues le ha dado un gran enfoque que estas personas estén hoy aquí que hayan conocido nuestra zona y que la verdad es que se me consta que ya estuvieron por aquí visitando y se han quedado con ganas de más y creo que los vedremos muchas veces por aquí Para el presidente de la Peña Anfitriona Fernando Gómez ha sido todo un honor que Nerva haya acogido este importante evento para los peñistas de toda Andalucía Hombre la verdad que es un honor poder traer a nuestro pueblo a madridistas de toda la provincia de toda la región de Andalucía ya hubo algunos que vinieron ayer y tuvimos la opción de enseñarles bueno por los más ticos de nuestro pueblo visitamos Peña de Hierro enseñamos el museo Vázquez Díaz el ayuntamiento comimos en diferentes zonas del pueblo porque la gastronomía también vende la intención es bueno aparte de la celebración de la asamblea como natural de la federación pero es una enmandada entre madridistas de Andalucía y hombre y el poder hacerlo en tu casa que la gente conozca a tu pueblo y si lo puedes vender un poquito ya hay algunos que decían ayer que querían venir con más tiempo porque no dio tiempo por ejemplo a ver el tren turístico bueno pues todo lo que sea vender un poquito la comarca pues la verdad es que satisface enormemente oiga ¿qué ventajas tiene una peña de pertenecer a este tipo de federaciones por ejemplo la nuestra no sé cuánto tiempo llevamos como miembros de esta federación por qué se dio ese paso ¿qué ventajas tenemos? bueno la verdad es que llevamos un año ahora que llevamos un año en la federación y bueno ya hemos tenido el honor de organizar en nuestra sede la asamblea ventajas siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza entonces aunque el club realmente el club no es muy muy partidario de las asociaciones federativas por lo que he dicho antes porque la unión hace la fuerza pero lo cierto es que si se están tomando ya cada vez más en cuenta el tema de la federación se hacen reivindicaciones a nivel de disposición de entradas para las peñas sobre todo el tema del suroeste nuestro de España que la verdad estamos bastante lejos y bueno pues se están consiguiendo consiguiendo cositas por ejemplo ya tenemos en propiedad la federación tiene los trofeos la réplica de los trofeos que siempre satisface mucho el poder contar con ellos en tus aniversarios para que todos tus socios puedan disfrutar de ellos y fotografiarse y en definitiva pues la intención es cada vez que seamos más y bueno y tener una voz más fuerte allí en la capital para que se nos escuchen nuestras demandas que no son pocas todos los peñistas han coincidido en la necesidad de llevar a cabo este tipo de encuentros a lo largo y ancho de todo el territorio andaluz y han destacado el hecho de pertenecer de la federación bueno el ser madridista siempre acarrea una expectativa de ilusión aparte del deporte es también el ambiente es también la amistad que se hace entre nosotros y es también al fin y al cabo una convivencia que tiene como base el fútbol pero que también transmite muchos valores que al mismo tiempo los recibimos del Real Madrid ¿qué ventajas tiene formar parte de una federación como esta? las ventajas son como en toda comunidad o sea que hay ventajas cuando hay sacrificio cuando tú das y también recibes claro está entonces la ventaja de poder encontrar entradas poder ir a Madrid poder convivir con las peñas de España y esa ventaja bueno eso es también de cierta forma agranda mucho más el mensaje madridista que van a proponer la adquisición de más réplicas de trofeos la liga me imagino que de acuerdo ¿no? bueno eso también forma parte de nuestra idiosincrasia o sea el llevar el llevar esto es por mi parte bueno pues con mucho gusto haremos ¿y satisfecho con la marcha del Real Madrid en esta temporada con estos primeros partidos? bueno yo pienso que últimamente en los últimos partidos estamos cogiendo un poco más la onda empezamos un poco con duda pero yo creo que ayer también con el Sevilla vimos ya casi a otro Madrid yo creo que estamos perfilando ya el equipo bueno ¿y qué tal es el ambiente en este tipo de asamblea? ¿cómo lo vivís los peñitos? muy bien como tú estás viendo el ambiente estamos es un placer quedar cada seis meses muchas peñas juntas que son muy complicados intentar hacerlo por ejemplo provincial nos cuesta hacerlo provincial y a la vez que lo hacemos a la vez de Andalucía pues es un placer quedar con los peñistas cada seis meses y vivir el madridismo como lo vivimos todos ¿y al equipo cómo lo ves? todavía lo veo que le falte una mijita yo espero todavía que yo como digo siempre me falte un delantero pero bueno estamos para lo que hemos hecho en pre-temporal yo lo veo bien ahora es que estamos más nosotros y hay algunos que todavía no están bien del todo una liga muy competitiva también tenemos que estar lo tenemos en los años anteriores Barcelona por ejemplo ha estado mejor y se ha notado y nosotros desde que la marcha cristiana nos ha costado una mijita pero volveremos volveremos háblame un poquito de tu peña pues mi peña nosotros somos 400 socios estamos en Lepe ubicados y nosotros llevamos siete años con este día que va a hacer hemos cogido la casualidad que hicimos la peña 2014 y ganamos la Champions llegamos y topamos llegamos y topamos llegamos y topamos que fue todo y nada ahí trabajando día a día porque esto al final todos los que tuve aquí al final cuesta el trabajo todos los días de perder horas de familia y esto porque si no no te debes mantener una peña es muy difícil bueno ¿con qué pretensiones viene uno para participar en este tipo de asambleas? para aprender bien bien háblenos de su peña ¿cómo es? pues mi peña empecé yo llevamos 35 años entonces yo me retiré un tiempo me retiré entonces ha habido hace poco que si no se que no se iban a seguir que no iban a seguir se iban a desaparecer entonces he cogido la re anda otra vez porque yo ya estuve jubilado pero yo no quiero que se desapareciera y he cogido y he cogido la re anda otra vez gracias a Dios y tenemos una gran peña en priego ¿y del Madrid qué? ¿cómo lo vemos? el Madrid es el mejor siempre el Madrid no hay que poner el peña el Madrid siempre es el mejor ¿ahyer se escaparon los indios? allá se escaparon se escaparon hizo un parado el portero se escaparon pero jugó mejor el Madrid que el Atlético de Madrid bueno nuevos éxitos pues igual muchas gracias al inicio de la reunión tanto anfitriones como directivos de la Federación y peñistas han intercambiado diferentes obsequios de recuerdo y a la finalización de la misma se ha celebrado una comida de hermandad para los miembros de la misma sufragada por la propia Federación corriendo al cargo de la peña anfitriona exclusivamente la cesión de sus instalaciones y la organización del evento la Federación celebra dos veces al año su asamblea en diferentes puntos de la geografía andaluza en las que se debaten diferentes puntos del orden del día presupuestos estados de cuenta proyectos etc a dicho evento solamente pueden asistir dos miembros de cada peña designados por su presidente siendo esta puerta cerrada sin que pueda asistir nadie más aunque la asamblea se ha celebrado este domingo algunos representantes decidieron adelantar su llegada a Nerva al sábado entre ellos el veterano jugador del Real Madrid Adolfo Aldana que tuvo oportunidad de conocer los rincones más encantadores de la localidad y vivir con los socios de la Garza Blanca el derbi entre el Atlético y el Real en una peña que rebosa madridismo y cordialidad entre todos sus socios y los socios y los socios